Hola muchachos, trabajaste demasiado con tu ano, parece el Lincoln Tunnel. Nicaragua no fue nuestra culpa. Lo juro por Dios. ¿Y quién tuvo la culpa? Díganla, y tal vez los deje ir. Fue Noar, fue su idea, completamente, él te entregó a los rusos, por favor. ¿Noar? Sí. Ni siquiera cagaría, si Vought no le dice. Por favor, es la verdad. Inicio. Dame la mano. Pasaron años. ¿Quieres morir? ¿Me muer? ¡DMT! ¡Estoyan! Tengo que ir. Annie, espera. Annie, 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 por favor. No puedes irte. ¿Qué dijiste? No te lo permitiré. No! ¡Ah! ¡Ah! Para mí... No dobbamos teТифa yówa No te lo leebo... ¿UT — No te lo ingreses. No te lo ingreses. No te lo ingreses. No te lo ingreses. No te lo ingreses.